Somos Subnaturas. Buenas. Buenas. Me había escuchado, pero... Somos Inmateria. Hola, gente. ¿Qué tal estáis? Bueno, somos Endorphin Shot. Y queríamos deciros a todos y a todas que os esperamos el día 28 de diciembre en la Sala de las Armas. Estamos inmersos ahora en la grabación de nuestro tercer disco. Esto es el que hace los coros. ¿Qué es lo que tienes que decir, Julio? Pues que estamos encantados de compartir cartel con Luxe Natural y con Inmateria. No es BrumaFest. En el festival presentaremos el último EP de la trilogía We All Have a Monster Sleeping Behind All Hearts. Y es un EP bastante más experimental en relación a los anteriores. Y nada, esperamos veros a todos ahí y que disfrutéis con nosotros pues esta presentación que es muy importante para nosotros. Un, dos, tres. Lo que vamos a hacer va a ser ya incluso adelantar algunas de estas canciones que van a estar en el disco. ¡Acción! Con muchos de los detalles ya que se incluyen el que va a haber en el nuevo disco. Vamos a ver más electrónica. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que va a ser un bolazo como estamos acostumbrados a dar a nuestro público, que raramente defraudamos, creo yo. y yo creo que vamos a transmitir ese buen feeling que hay entre nosotros y lo vamos a petar. Un saludo ya por las entradas. Será un placer que todos apuráis allí, así que nos vemos el 28 en Las Armas. Por eso esperamos. Sí, además que estamos muy agradecidos a Aragón Musical, a COVA, empresa de Maglain y al Centro de las Armas por haber contado con nosotros para este concierto. Y bueno, pues a darlo todo y nos vemos el 28 de diciembre en Las Armas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!